Hola que tal buenas tardes mi querido público son orgullo de llevarles otro bonito vídeo amigos espectadores que están en casita mi gran saludo que reciben de parte de mí aquí benedicto de las maravillas de Tantoyuca les va a preparar un delicioso mango agua de mango como lo vamos a ver en las siguientes imágenes espero que les guste y le den su buen like al vídeo el día de hoy como hace calor ha llegado a 40 grados del sol y vamos a preparar un delicioso agua de mango como la vas a ver en las siguientes imágenes amigos espectadores por ahí no olviden dejar su buen like yo les bendito a suscribirse y ver todos los vídeos que hemos compartido a youtube benedicto de las maravillas de Tantoyuca aquí les presenta en el siguiente vídeo super chido super bien comenzamos así y un saludo a todo el público público en general es un orgullo de llevarles un bonito vídeo este vídeo continuará en el siguiente vídeo comenzará y se reproducirá espero que les guste como preparar agua de mango o jugo de mango como lo vamos a ver en las siguientes imágenes este vídeo está cortito es una pequeña información espero que les guste y no olviden de dejar su buen like y suscríbete al canal aquí ven y así comienza comenzamos así siempre vamos a